y bueno parece que ya estamos transmitiendo parece que sí vamos a esperar a que se conecte Rubén igual vamos a transmitir el día de hoy por Facebook a todos aquellos que estén ahorita por ahí seguramente alguien lo verá y se conectarán poco a poco algunos vamos a ver Rubén donde anda ya debe de estar por conectarse pero bueno, aquí estamos y una vez más la intención es dibujar un poco hablar de algunos conceptos de dibujo que les puedan ayudar a practicar y a poder comunicar mejor sus ideas y el día de hoy vamos a trabajar con con un tema que es muy ahí está Rubén alright hola si no tengo yo el audio aquí ¿qué tal? ¿cómo está Rubén? bien, ¿y tú? bien, aquí ya estamos transmitiendo creo excelente, sí ya ya hice aquí que estamos en vivo perfecto buenas noches a todos bienvenidas y bienvenidos a una Sketch Night más a uno más siempre en la plataforma que mejor acomoda esa taza está de lo mejor mira nada más el lado oscuro de la fuerza te hidrata no sé si la fuerza está contigo ¿cómo se? no sé, ¿verdad? de hecho estamos transmitiendo ahorita en Facebook en la página de Mr. DC la última vez que hicimos esto fue cuando transmitimos con Spencer Nugent bueno, pues en esta sesión y como somos varios involucrados esta es la plataforma que ahorita creemos es la mejor adopción entonces pues vamos a empezar Rubén así es como ves, mira pues lo que les comentaba antes de que te conectaras tú era que vamos a trabajar con un tema que siempre al final batallan mucho los chavos que es las elipses y lo que representa y lo que puedes hacer con las elipses más pensando en salirse del cilindro básico ¿no? entonces hemos estado hemos ya tomado el tema con Spencer hicimos el termo de café hicimos también unos botecitos este de revolución entonces la idea es un poco retomar algunos conceptos y irnos un poquito más allá pero nada muy complejo quiero pensar vamos ahí tú me dirás también cuál es como tu tu perspectiva y cómo lo cómo lo atacas tú pero a fin de cuentas voy a cambiar mi cámara nomás para ir hablando mientras ya yo igual bueno Rubén está con Sketch Digital que además voy a usar Sketchbook fíjate que lo estoy descubriendo no me ha no me ha enamorado tanto el el de el Procreate sí me me cautivó pero tiene muy buen lápiz el Sketchbook o sea tiene un lápiz bastante bueno tiene varias puntas y sensibilidad de la pluma no sé a mí me gusta mucho me puedes decir cómo hago para seleccionar más de una capa a la vez o sea no encontré tutorial manera ni forma de seleccionar varias capas más de una capa no sabemos porque a lo mejor en la computadora sí se puede pero yo no lo no lo pude hacer en el iPad sí según yo sí se puede con control seleccionas varias y te brincas una y puedes mover el iPad como no tienes teclado control no supe cómo hacerlo entonces bueno si alguien por ahí que nos escuche que tuviera ese expertise estaría genial perfecto pues como siempre que no más bien como debería de ser siempre podríamos empezar simplemente calentando el brazo porque como les comentaba vamos a hacer elipses ¿no? entonces de hecho me he dado cuenta que mucha gente también sube hasta en el sketch digital sus sus elipses ¿no? entonces bueno exacto no no creo que nos dé tiempo para calentar 10 minutos pero no mucho no porque si no se nos va la se nos va la hora fíjate que del tema dijiste que eran tubo ¿no? tuberías sí mira yo pensaba yo lo busqué como pipes ajá y me vino a la mente otra cosa y dije bueno igual aplica a ver cuál es un objeto que que involucra un montón de cilindros y de cuerpos similares ¿no? probablemente conos truncados tuberías etcétera y dije claro como se me ocurrió y esto es una una este una pipa una pipa claro claro de hecho sí podría ser Rubens y está dije bueno voy a hacer un perfil ahí más o menos claro está buenísimo y me pasé a una perspective aquí con las elipses y las intersecciones y a ver qué tal sale ahorita está bueno fíjate que no no lo no lo pensé como como o sea el pipe la pipa pues pero sí de hecho creo que es un poco la idea que me venía en la mente el a partir de una geometría como lo hemos hecho con el cubo a partir del cubo sacas cualquier cosa como a partir de una esfera puedes también sacar muchas cosas o sea no necesariamente tienes que irte siempre al cubo no exacto entonces este claro que es una envolvente en este caso la envolvente es esférica y entonces eso te permite hacer otras cosas y de hecho lo que tú tienes ahí también hay una parte y secciones de esfera no sí de hecho vas te cortando elementos y vas sacando la forma del diseño que tú quieres pero partes de un cubo o de una esfera cualquiera de los dos o de un cilindro incluso también puedes hacer claro pues mira a ver ya hice algunas elipses simplemente para calentar brevemente el brazo pero si pudiéramos a lo mejor empezar explicando como hacer una esfera que parezca una esfera alguna vez hicimos algo muy rápido en una de las otras sesiones pero un poco para entender cómo las elipses no solamente están en un cilindro sino que están en cualquier cualquier objeto que pudiera tener una cierta redondez ¿no? entonces si partimos de la base de querer hacer una esfera en tres dimensiones yo lo que les digo a los alumnos que es es como es lo más fácil hacer una esfera en 3D porque prácticamente es hacer esto Rubén ya acabé claro sí por supuesto es una esfera en 3D claro cuando cuando yo hago un trazo y no hago 10 vueltas y no solo una ahí es donde está el reto ¿no? el ir afinando tu trazo para que hagas un círculo a mano alzada y que se vea decente ¿no? sí claro entonces ¿cómo hago una tridimensionalidad de esta esfera? pues necesito encontrar lo que sus ejes nuestros planos exactamente entonces tenemos el eje X el eje Y y el eje Z que si nos vamos muy rápido pues el más sencillo y como estamos pensando en perspectiva dos puntos de fuga pues es un eje vertical ¿no? que iría prácticamente a la mitad de esta de esta figura ya está ya tenemos uno ¿no? realmente pudiéramos pensar que ese es un Y o un Z dependiendo de donde lo estés viendo pero ya tenemos uno y luego tendríamos que marcar pues prácticamente nuestra fuga aquí la vamos a hacer una fuga que sea muy similar para los dos lados o sea yo encontraría un punto de fuga para allá ¿no? y de hecho no sé si ya no me acuerdo Rubens ¿qué página qué pantalla se ve quién habla quién porque ahorita si yo lo pongo en galería a lo mejor nos vemos los dos según yo ahorita se están viendo los dos o no sé a ver déjame ver a lo mejor tú lo puedes checar yo lo apagué ahorita es la vista del hablante ahí o sea el que está hablando es el que va a predominar de la pantalla ahorita lo cambié a vista de galería pero ese soy yo no sé si como lo estás viendo tú tengas que moverlo a ver déjame ver en la vista de galería seguramente nos veremos los dos pues lo voy a dejar en galería ¿no? mejor vamos viendo yo también me sirve ver tú qué andas haciendo y yo cómo mando también entonces pues bueno ya tenemos este eje vertical es uno y algo que es importante que donde está el cruce de esos dos se genera el centro digamos de nuestra esfera yo recuerdo mi clase de geometría no sé si fue la prepa o sea que habría que a lo mejor recordar de dónde fue que me decía el profesor ¿qué es más difícil? ¿hacer un círculo perfecto o encontrar el centro de ese círculo? ¿no? ok no lo sé a lo mejor podemos hacer calentamientos me voy a voltear súper rápido y hacer ejercicios de buscar esto la ventaja de buscar un eje vertical es que tú prácticamente estás buscando la tangente aquí arriba la tangente aquí abajo y a la mitad de eso estaría el centro de mi círculo que aquí lo hice de una manera intuitiva pero pero se acomoda bastante bien ¿no? o sea como que si lo tengo ahí y entonces el que nos falta es el otro eje que lo voy a hacer simétrico o sea voy a pensar que prácticamente está a la misma distancia ¿no? y entonces aquí estaríamos hablando que tengo aquí ya mis tres mis tres ejes ¿no? si nosotros quisiéramos hacer ahí un cubo pues también pudiéramos utilizar esos mismos esos mismos ejes para levantar un volumen en este caso lo que vamos a hacer es generar elipses en cada uno de los ejes entonces voy a cambiar de color para que se vea la diferencia entre uno y otro voy a usar Prismacolor que me acomoda y vamos a recordar que para trazar nosotros elipses sobre un eje tiene que cumplir con ciertas características vamos a hacer la primera de color rojo y lo que tiene que cumplir como habíamos dicho que es el eje menor de la elipse tiene que estar alineada a este al lado más el eje menor el lado más corto de la elipse tiene que estar alineada al eje de revolución que es este entonces aquí podríamos imaginar que una primera elipse tiene que estar en este plano entonces ya tengo un eje que es este lo voy a pintar de rojo y el plano que tiene ese eje es este que está aquí ese es uno ahora me voy a ir con otro tono que puede ser un verde no están tan afilados mis prismacolors como como les bueno como lo comenté en un inicio no buscamos hoy hacer a lo mejor algo muy muy detallado que a mí me gusta tu pipa pero no sé quería tomar como el tema de hacer una 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 esfera entonces bueno ahora vamos a imaginar que necesitamos la elipse de este otro eje que es el eje en este caso verde ¿no? como tal entonces de nuevo tenemos que alinear la elipse el eje menor tiene que estar como lo pusimos aquí alineado al eje de revolución y tiene que estar aquí si nosotros hiciéramos el eje mayor y el eje menor aquí tiene que haber un ángulo de 90 grados y en el verde vamos a repetir lo mismo aquí de hecho estoy dándome cuenta que no me faltó precisión aquí tengo igual mi ángulo de 90 grados y mi elipse y me faltaría encontrar mi otro eje mi otro voy a usarlo con azul es este otro eje en azul y de nuevo voy a encontrar mi elipse en este sentido entonces si te fijas ya empiezo a visualizar una esfera aquí qué puntos son los que hay que encontrar y qué son los que me van a servir para después esculpir sobre una esfera el cruce de esas elipses este es el punto más alto de mi esfera y sobre ese mismo eje tendría que encontrar el punto más bajo de mi esfera entonces cuando tú ves esto tu esfera no está en perspectiva porque su punto más alto está aquí y el punto más bajo está aquí y entonces eso me permite a partir de este punto situar el suelo y entonces encontrar dibujar una sombra que en este caso la voy a dibujar pues como debería a lo mejor con un negro y prácticamente estoy diciendo que esta luz va aquí y aquí ¿no? o sea si tuviera yo una fuente luminosa pero entonces no veo todo no veo toda mi sombra solamente veo la parte que no me bloquea mi esfera y claro que le falta contraste ¿no? entonces esto está ya tenemos un volumen y a partir de entender esto yo puedo empezar a dividir gajos de mi esfera para entonces generar geometrías más complejas ¿no? entonces bueno esa era una primer parte que tenía como ganas de compartir porque si nosotros hiciéramos de hecho hice un ejercicio aquí déjame ver a ver dónde está como te decía lo de las lo de las pipes ¿no? o sea si tú quisieras hacer una tubería y voy a pensar aquí en 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 vista superior a lo mejor tú tienes un tubo y ese tubo tiene una un cuarto de esfera aquí y luego tienes otro tubo ¿no? que es como un codo y a partir de ahí tú necesitas generar una geometría así entonces como aquí necesitaría yo encontrar este gajo para a partir de este gajo a los otros tubos espérame no sí y solo sería un gajito pero entonces estaríamos hablando de que sería una tubería de gajo o sea no es no es no es esférica no es no es circular de lo contrario tendría yo que hacer esto o sea tendría que usar prácticamente un codo así para que entonces sea la la circunferencia completa ¿lo ves? entonces aquí tienes esto aquí tienes un gajito nada más es igual un gajito pero aquí se une y aquí tienes un tubo entonces de alguna manera lo que estaríamos pensando si yo lo quisiera ver en este que estoy haciendo lo voy a poner de otro color a ver si a ver si tú lo a ver si tú lo ves Rubens ajá sería utilizar prácticamente este este gajo que está aquí y entonces si te fijas lo que habría que hacer es con este mismo eje extruir este para acá con este mismo eje este para acá con este mismo eje que tienes aquí este para acá y este para acá de tal manera que se van a juntar aquí estos dos y tendrías que definir hasta donde quieres que pase tu elipse que va a ser este de aquí de este lado también es hasta este punto y entonces fíjate como ya tengo aquí un codo tengo que buscar el punto más alto de cada una de estas elipses para entonces trazar este esta esta trayectoria y aquí abajo prácticamente así y bueno si quisiéramos nosotros hacer una tubería donde todos los codos están así pues sí creo a la larga que puedes acabar un poquito con lleno de líneas y muchísimas elipses ¿no? pero el entendimiento de esto y de esa es la parte que de alguna manera es a la que me me gustaría como irnos es que a partir de que yo ya tengo una esfera y que yo puedo entender que puedo dividirla en cualquiera de esos planos como lo hiciste tú Rubens lo primero que necesito es definir a qué perspectiva lo estoy viendo que me va a determinar el ancho de las elipses en las que voy a trazar tú lo hiciste diciendo aunque no fue una esfera como tal pero podrías decir bueno hago una esfera hago un plano en la parte de abajo y a partir de esto a lo mejor hago una intervención de tal manera que tengo ya este cuerpo y luego hago aquí otra elipse de tal manera que ya tengo un cuerpo así y después tendríamos que buscar como lo hiciste tú hacia dónde lo voy a fugar para a partir de ahí encontrar en este caso que de hecho yo creo que nunca había hecho una una pipa Rubens no creo que yo tampoco y entonces fíjate de alguna manera esta esfera nos sirve para poder encontrar un cuerpo geométrico aquí que es muy similar al que parecido a lo que estabas haciendo pero no partiendo de un cubo sino partiendo de una esfera entonces eso puede funcionar y luego está esta otra parte que es la que yo quería compartirles que es cómo puedo yo generar a partir de un trazo ir generando algunas líneas que me permitan a mí hacer una tubería encontrando las elipses entonces aquí lo que haces es replicar un poquito ir encontrando las líneas para unir las elipses y entonces vas terminando haciendo una tubería que bueno que para hacer esto tendríamos que encontrar primero los ejes verticales y las tangentes en cada uno de estos puntos para sobre cada tangente trazar aquí trazar una elipse y ahorita vamos a ver si nos si nos sale este creo que creo que me iría más aquí este aquí este aquí este aquí entonces fíjate tengo todas estas elipses encuentro su punto más alto a partir de su centro encuentro su punto más alto y entonces ya tendría yo que encontrar unir este punto con este este punto con este con la pero sobre el mismo eje y después tengo que encontrar la tangente donde se unen todas las no 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 el punto más bajo sino las curvaturas igual acá arriba tengo este pero aquí ya tengo este tengo este pero aquí ya tengo este tengo este hacia acá tengo este hacia acá porque ahí es donde termina mi mi pipe como bien decías tú pero el eje la parte más alta de mi tubería como lo dijimos en la esfera no es donde termina visualmente ni tampoco la parte más baja mira y entonces esa ventaja eso me sirve porque si yo quiero poner luz sé que a partir de este punto ya voy hacia abajo y entonces esto lo puedo sombrear pensando que que le está llegando la luz desde otra desde otra perspectiva y además en el momento que tengo este eje yo puedo trazar este y voy encontrando también estos otros que me van a permitir encontrar un eje intermedio aquí y fíjate como aquí también yo ya tengo a partir de qué punto podría a lo mejor estarse oscureciendo mi pipe hacia abajo pensando que quiero que se oscurezca ahí hacia abajo pero no es random o sea no estoy estoy encontrando la geometría de esa tubería para entonces poderla representar y claro obviamente aquí valdría la pena usar mayor contraste ponerle un poquito de luz hacerle un difuminado y entonces ya me podría a mí dar la sensación de de volumen ¿no? de hecho voy a hacer puro saturado ¿eh? de hecho se ve con bastante volumen eso que que nada más y ahí está ¿no? entonces ya tiene cierto volumen obviamente ¿qué nos sirve? dar calidad de línea calidad de línea el contorno y híjole no me aviento creo que no me animo a hacer una sombra muy estudiada pero sí me puedo a lo mejor dar el lujo de ponerle una un reflejo en la parte de abajo y entonces mira ahí ya tengo un gusano en volumen ¿no? ajá entonces bueno pues un poco esa es la lógica Rubens que tenía como en mente de compartir la parte la parte esférica ¿no? cómo entender esos gajos de esfera cómo hacer este tipo de cosas y luego me encontré un video en este sitio que se llama The Sketch Factory que se los recomiendo y después de que hice una clase explicándole a los alumnos cómo podían hacer una transición de tuberías y casi se o sea casi dicen no eso está imposible ¿no? imagínate esto pero en varias direcciones y entonces tienes que encontrar aquí tus elipses y luego aquí encuentras esta de tal manera que tienes que ir modelando esto así ¿no? entonces este cuate de The Sketch Factory tiene una técnica que está bien padre que es muy lógica y además ayuda fíjate aquí si te fijas ya da la sensación también de volumen y que podrías aplicar la misma sin tanto rollo como lo hice en un inicio donde vas buscando el punto más alto y encuentras la parte alta de la tubería la parte baja de la tubería aquí se me complica ah sí tienes que hacer este brinco aquí pero fíjate cómo hay un cambio de plano de aquí hacia acá bueno pues para no hacerte el cuento largo Rubén no está bien lo que este cuate dice bueno ni siquiera lo dice porque nunca habla además creo que habla en coreano que tú simplemente trazas una una estructura ¿no? y me imagino una silla como muy muy modernista como tal ¿no? así de rodolado de tubo muy sencillo y luego nada más hacer dobles líneas sobre cada una de esas de esas de esos ejes lo estoy haciendo un poquito más grueso para que se vea pero y luego lo único que hace fíjate qué padre está a ver si te cautiva tanto como a mí a ver redondea directo así oye ¿cuál fue? no me importa yo redondeo aquí redondeo aquí redondeo aquí redondeo aquí todos los externos primero ¿no? y entonces eso ya bien que mal empieza a aparecer una tubería ¿no? aunque no lo es todavía y luego los únicos que son diferentes son donde el tubo se como que cambia de dirección que es este por ejemplo uno aquí otro otro también es aquí este también cambia de dirección aquí aquí no aquí lo vas a ver así porque no vas a ver un cambio de dirección de hecho tú ves directamente aquí y no hay un cambio ¿no? aquí si no me equivoco tampoco aquí tampoco ves ese cambio aquí sí ¿no? creo que aquí tampoco Rubens aquí tampoco aquí sí y aquí no y entonces teniendo en cuenta cuáles van adelante y cuáles van atrás solamente haces esto y fíjate qué sutil es este detalle que me da la sensación de de continuidad continuidad sí se ve padrísimo pero no los aristas redondeados eso hace que te dé esa percepción como de cerramiento que nada más conectes ¿no? ajá y fíjate aquí estoy haciendo esto pero fíjate como no en todos lados se da este efecto de cambio solamente donde hay un o sea solamente es en este bueno en este en este en este y en este y en los demás ¿no? ah ya y entonces da como esa sensación de de cambio de pues sí ¿no? de profundidad de profundidad de profundidad es un cambio de profundidad que claro luego tendría que sazonarse en en otras direcciones pero aquí aquí no hay esa ese cambio de profundidad solo está aquí aquí no está aquí sí aquí no aquí no aquí no porque eso aquí no da ¿no? no sé no sé de hecho como que conforme lo voy haciendo me voy dando cuenta en cuál sí en cuál no ajá creo que es más los que están externos de los que están internos no estoy segura en dónde en dónde está el entiendo que es los que cambia de dirección ¿no? y aquí no hay un cambio de dirección solamente hay una transición aquí aquí sí aquí sí aquí sí aquí no aquí no aquí no aquí sí aquí no en fin de hecho me recuerda Rubens cuando cuando hacemos elipses lo que les digo a los alumnos es que hay dos tipos de elipses los fáciles que son estos ajá y los difíciles entonces yo los difíciles son estos de aquí ya porque cuando tú tienes una silueta cuadrada o sea tú tienes un envolvente y quieres redondear lo que luego hacen ellos es hacer esto o hacen esto para redondear y no o sea lo que tienes que buscar es a tres cuartas partes y ahí es donde digo yo lo hice aquí ¿no? pero luego se va por esta y pues no y eso es justo estas dos de aquí las que son difíciles y me parece ahorita que lo analizo que las difíciles son las que tienen el truco mira a lo mejor esas son las que hacen que se perciba mejor esa perspectiva que decías porque haces esto y entonces como que se ensimisma el ¿no? o sea como que aquí ya si tengo aquí yo una esfera una y aquí otro aquí ya dejo de ver a diferencia que aquí siempre estoy viendo el total del del tubo ¿no? claro es eso sí es eso mira se acaba de dilucidar ahí el misterio el de misterio oye tú ya estás metiéndole materiales y sí pero pues leve mira o sea nada más para recapitular o sea estoy estoy como echándole un ojo a lo que haces acá en el en el celular mira ¿ya está? y y otro ojo acá entonces como para ver si no si no la estoy regando pero sí fíjate que eso de sacar las las no sé basarme en un en un rectángulo o en un cubo en perspectiva y con base en eso y redondeando las elipses creo que en el modo análogo es la forma mucho más sencilla y correcta de hacerlo vamos acá en el sketchbook pues la gran ventaja es que puedes hacerlo así o bien sacar esta herramienta del elipse y pues ya te avienta los elipses en automático sin embargo si no tienes un eje rector que te diga sobre qué sobre cuál eje vas a empezar a basar tu perspectiva pues te quedaría mal entonces yo ahorita lo que hice fue nada más basarme en esta vista lateral en la que me aventé acá como el diseño más básico de la pipa con base en eso saqué esta perspectiva con los elipses en este eje esto fue de hecho un elemento simétrico y nada más le saqué como esta especie de como de brazo ahí con con los elementos característicos de donde fumas como la boquilla o no sé como si tenga algún otro nombre más técnico y ahorita que estabas explicando lo de la esfera nada más como que me fui para este lado y hice lo que tú estabas haciendo generar una esfera sacar como los planos y a partir de esa esfera nada más remarqué unos cortes que le hice para darle un poco de forma y saqué también como otro brazo con otra forma distinta para para este elemento como de donde sale el humo el tabaco y todo eso ¿no? Y fíjate tú hiciste una hiciste una una esfera esperame ¿cómo cómo la hiciste? O sea hiciste una elipse aquí en el centro sí ¿no? y y claro ahí lo que estoy viendo es que a la hora de sacar tu tu está más cerrada la elipse ¿no? o sea estaría más cerrada la elipse de tu de tu de tu pipa sí en la parte de arriba porque pues estarías viendo poquito del hueco donde casi casi en como la leña de tus ojos ¿no? Exacto sí entonces sí está y fíjate que estoy viendo ahorita ahí y sí está padre el hecho de que puedas hacer pipes solamente siguiendo una trayectoria como lo hiciste tú ajá y buscar ángulos de 90 grados obviamente tangenciales para sobre eso construir tus elipses ¿no? entonces tienes aquí esta y aquí tienes a lo mejor esta otra y aquí esta otra y aquí esta otra y aquí esta otra y ya luego lo único lo único que tendrías que hacer es unir en este sentido para entonces tener un extruido ahí exacto sí porque al final esas líneas de construcción son las que te van a dar el volumen al menos a nivel boceto hasta que le añadas color o valoración nada más en blanco y negro sí y luego habría que pensar en esta otra línea que es la que el otro eje como para que te dé esos gajos ¿no? si pensamos en una sección y circular y está dando la luz pues da en un punto y a partir de ese punto pues empieza una degradación para acá y para acá y entonces por eso se llega a ver estos cambios de tonalidad que Spencer lo explicó súper padre ¿no? en los cilindros y este pero esas son las líneas de construcción como dices tú que nos permite pues entender un poquito más pero con con hacer eso luego puedes ya hacer muchas figuras que no partan de un cubo ¿no? a mí me dicen luego los alumnos es que solo cubos y solo cubos y solo cubos que además hasta pueden hacer cubos a partir de esferas que eso también está padre o sea tú tienes un círculo y a partir de ese círculo nada más dices bueno pues aquí voy a hacer un cubo y entonces tienes la proporción de la esfera que te da una geometría bastante cúbica ¿no? entonces no necesariamente para hacer cubos tienes que hacer cubos también para hacer cubos puedes hacer esferas y además te delimita padre el espacio y fíjate que si te haces si haces práctica o sea si haces como varias opciones obviamente el tamaño del cubo no es el mismo porque la idea es que sea circunscrito pero mira como si logras tener una proporción cubesca siguiendo tu tu esfera ¿no? es un envolvente sí eso al final te va marcando parámetros ¿no? exacto entonces fíjate ahora que estoy pensando en tu pipa Rubens pudiera ser una pipa que tuviera como de origen la esfera estoy pensando en voz alta a ver si sale algo interesante y que pudiera redondear parte de esa pipa aunque no me está gustando como se ve no de hecho no se vería padre pero bueno pensaba haz de cuenta que sacar de aquí sacar de este de este cubo el 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 la pues la pipa ¿no? así así pero en el cuadrado hacerlo cuadrado pues y a lo mejor aprovechar esto como bien le hiciste tú aquí abajo una esfera o una media esfera y luego aquí me estoy imaginando estos mismos ejes hacia acá un poco como nada más por partir de la de la esfera y de la elipse y aquí por un cambio de material tú también le hiciste cambio de material ¿no Rubén? aquí para que eso fuera como el indicador de que ahí pues hay un hay un cambio de material que fíjate que ahora ahora que lo pienso estaría padre a lo mejor también en una en otra sesión hacer el el esta este tipo de uniones ¿no? donde hay un cilindro y otro cilindro o donde se donde se fusiona sí sí o sea donde es la transición sí sí pero en esfera ¿no? haz de cuenta que aquí está más fácil porque pues prácticamente es pero algo así bueno que es este aquí aquí hice una sección como elíptica no sé ni por qué bueno por ahí podría podría terminar a lo mejor también partir de de la esfera para hacer objetos en fin pues eso era un poco lo que hay otra cosa que también tenía en mente no sé estamos estamos a tenemos tiempo y no sé que es también alguna vez lo comentamos que es hacer toroides que es un poco donas ¿no? o sea una dona que es lo mismo es una es una pipa una pipa una tubería pero circular ¿no? o sea llega a sí misma o sea tengo tengo una sección una dona tengo una elipse y entonces ¿cómo hago una dona? que de hecho acabo de ver por ahí un tutorial de Blender que de hecho es así como ¿cómo hacer? ah claro ¿cómo hacer una dona? de la dona ¿no? le pueden hasta el confeti y todo está buenísimo obviamente en un software hacer una dona si entiendes cómo se usa la herramienta pues salen tres patadas ¿quieres hacer una dona tipo de Homero en dibujo? de hecho es igualita la de Homero sí es que lo pensaron para que se viera atractiva de hecho de hecho no es no sé dónde dónde vendían así igual creo que en el súper no en 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 la cafetería de la prepa vendían donas así y se antojan o sea en verdad ese rosa confitado bueno a mí sí me antoja en fin sí cómo no entonces ¿te parece si hacemos una dona? digo pensando que tú sigue tú puedes seguir ahí con la con la pipe ok ok ya le metiste también madera ¿verdad? sí intenté así como meterle una textura acá como parecida a la madera ajá un poco de brillo ahorita voy a meterle otro otro mate así como bueno como como un brillo así como directo aquí para ver si se logra hacer el efecto de que es como barnizado claro un charolazo ándale digo igual para quien esté intentando hacer pipas si también acuérdense que pueden dibujar como lo hizo Rubén en la vista lateral ¿no? una vista lateral estoy haciendo una muy sencilla buscar su eje de revolución y a partir de ahí trazar sus elipses o sea no necesariamente se tienen que ir directo al volumen pueden hacer la vista lateral como si ayuda bastante a ajá y directamente sobre la vista lateral podrían trazar sus elipses entonces eso les daría la posibilidad de de tener un 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 volumen que claro aquí a la hora de sacar el el ¿cómo se llamará? la boquilla ¿no? boquilla sí vamos a poner la boquilla a la hora de sacar la boquilla pues sí pues hay que yo lo hice aquí casi vista lateral entonces prácticamente no tendría no se ve no tendría fuga o sea no se vería con mucho volumen y eso también hay hay objetos que te conviene pues visualizarlos desde ciertos puntos y también dependiendo desde dónde el proceso la etapa en la que esté pero pues prácticamente aquí tendríamos ya una una pipa con con volumen y como le hiciste tú Rubens dándole un poco de de volumen si algo así y aquí voy a pensar que le estoy dando de hecho este lápiz me lo regaló un alumno no sé si los has visto están muy de hecho luego me enteré que son como una especie de mito o sea de como de objetos muy preciados los palomino palomino o sea a mí me gustaban pero no pensé que hubiera así como hay como furor por los palominos porque además creo que no se consiguen tanto pintan tienes un palomino 346 exacto parece como solo salieron 100 en todo el mundo ya me lo voy a acabar además es que se va de volada se va de volada sí caray lo mismo le decía el otro día Claudio de los yo tengo uno que se llaman Derwent ah los Derwent ajá y ve esto o sea yo tengo este chiquitín de aquí y lo cuido porque me gusta mucho como pinta ya no le queda nada a tu Derwent le he visto que hay hay diseñadores que tienen unos extensores como de aluminio de acero inoxidable precisamente para eso entonces sí quiero conseguir uno para rescatar esos pequeñines que andan ahí que todavía la pueden rifar está buenísimo llevarlos al límite oye ¿sabes qué se me antojó Rubens? ahorita digo igual ya nos brincamos el tema de la de la dona porque ya me motivó hice mi pipa aquí y me gustó o sea se parece mucho a la tuya de hecho inspirada en la tuya ok pero ¿sabes qué? hay una manera de representar humo que siempre me ha gustado no sé tú cómo lo representes o si te has humo humo ajá humo oh no lo había pensado porque o sea esta pipa ya le estoy viendo humo Rubens entonces voy a ver si a ver qué te parece mi técnica de humo a ver si te gusta a ver a ver sí dale dale has visto puede ser digital también sí de hecho es es como como hacer líneas a ver ahí te va yo me imagino que el humo se mueve como de manera muy libre aquí arriba de la pipa entonces lo que hago es que hago como unas líneas así como un garabato muy muy este pues como lo viste muy libre y luego intentar replicarlo o sea como si fuera paralelo y entonces vas generando como una especie de 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 donde se sobrepongan le das un poquito más como de sombra ¿no? de hecho o sea como que y bueno aquí es asurado ¿no? pero asuras todo y como hay dobles vueltas hay lados donde está ligeramente más oscuro ah claro y y sin querer también es una es como una tubería ¿no? o sea se comporta parecido pudiera ser fíjate que aquí la hoja que está aquí no me ayudó para serte honesto lo que hago más es tazas de café con ese efecto ¿no? o sea me gusta dibujar tazas y entonces a partir de que es lo mismo un poco pero es vapor a diferencia del humo pero creo que puede tener un comportamiento similar entonces a partir de de tener aquí esto es nada más así y entonces vas de nuevo ¿no? ah ya está bueno haces ese ese efecto de como de sí de un plano que se va que se va que aquí no le estoy haciendo con tanto esmero no pero si se entiende vamos y es un poco como este de hecho debo de tener por aquí algún humo seguro en la libreta que a lo mejor está mejor logrado pero es el mismo principio y es el el rayón el primero el rayón como muy espontáneo sí como espontáneo claro como muy aleatorio ajá y ya después me gusta hacer eso mira eso también bueno no este no la pregunta es ¿tengo en esta libreta humos? quién sabe suelo dibujar humos de café sí pues te gustan las tazas ¿no? tienes el diseño de una taza bien chida que no voy a revelar ahorita aquí para nada pero ya que la saques de esa producción yo te compro vamos a tener que ay mira justo encontré una taza y justo no tiene el el bendito humo bueno pues esa es mi forma de hacer humo Rubens bueno esto bueno esta voy a aplicarla a ver si me sale la puedes exacto la puedes practicar a ver si te sale mira justo me encontré una dona ah mira el toros ah no más que fíjate que en el youtube no se ve enfocada tu libreta puedes subirla o bajarla no sé si o a lo mejor está como a destiempo ándale ahí ya se vio bien ahí ya se vio chido mira ah mira si es una dona de homero con glaseado y todo pero este es de chocolate entonces si te parece igual que haremos terminamos la dona para que no se queden con el antojo a ver cuánto cómo estamos de tiempo hay faltan siete minutos no va a poder ser Rubens vamos a tener que dejarla para otro momento bueno para la otra para la otra el tema serán donas exacto sabes que me hubiera gustado si hacer más pipas fíjate tan padre y surgió así como es un objeto bastante interesante a mí tan padre nunca he fumado o sea sí tengo una por ahí que me compré que mi esposa me regaló pero nunca he fumado nunca nunca o sea no me llama la atención pero pero como objeto así como reflexivo como de pensar como de pensar como que te ayuda o sea no se tiene tiene como un lenguaje muy interesante fíjate que sí tiene como mucha carga ahorita de hecho me extraña que como alguna vez te tocó a ti que volvieron los relojes de bolsillo con cadena creo que ellos están padres sí también se me hacen a lo mejor también las las pipas quizá volverán no sé pero sí están padres y me imagino eso con cambios de materiales ahorita como lo hiciste tú en la parte de arriba sí como con un borde dorado no sé una cosa por el estilo que hay algo interesante hubiera estado bien hacer más pipes bueno pero siempre se puede volver igual aprovechamos para comentarles a quien sea quien esté del otro lado de la pantalla que la próxima semana inician clases y esperemos esperamos retomar algunos temas que se van a dar en algunas de las unidades formativas para también las sketch nights y que la gente se pueda conectar y a lo mejor hacer preguntas va a poner padres sí que nos sugieran también sí también creo que está padre el hecho de que la gente pueda opinar decir pedir en fin la idea es dibujar es aprender de todos y ahí alguien quiere entrar imagínate vagón ¿quién será vagón? pues no lo vagón ni idea no, no lo dejé entrar Rubens no, más vale no, hace rato alguien quería entrar también con el con el nombre de Pollo y obviamente no era yo entonces no pues no Pollo solo hay uno exacto dije yo oye no, ¿cómo es posible? pero bueno una paradoja exacto pues un poco recapitulando fue una noche de sketch muy técnico quizá un poco de pipas un poco de pipes un poco de esfera un poco de elipse las posibilidades son infinitas y dependiendo del objeto que quieran diseñar resolver pues la geometría puede ser su amiga o puede ser su enemiga uy sí yo el otro día que estaba tratando de dibujar déjame me acuerdo si hay veces que me ha pasado ya me estaba yo así y decía no, no le entiendo la geometría de esta cosa así eso me pasa más con los coches Rubén no, no, no tengo la no he tenido el gusto como Claudio de meterme a coches el bueno ahí es el Claudio el Claudio es el que le echa al sketch del auto pero bueno pues no queda nada más que despedirnos Rubén igualmente Pollo como siempre nos mandas esa pipa para que la subamos ahorita más tarde la termino y la subo ahí para que quede está buenísimo igual me animo a lo mejor a hacer una pipa en sketchbook a ver cómo cómo sale perfecto para que para que el tema de estas sea pipas súper perfecto papas Rubén muchísimas gracias no hombre buen inicio de semestre para ti igualmente un abrazo cuídese chao bye bye bye